hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una aplicación móvil para edición de fotografías y de vídeos que les va a servir muchísimo muchísimo y esa aplicación es visco ahí la pueden ver en la penúltima línea donde está a la par del whatsapp y de twitter esa que está en medio es visco la vamos a abrir visco básicamente es una aplicación móvil de fotografía dirigida a dispositivos ios de apple y android creada por la empresa estadounidense visual supply company anteriormente era conocida como visco cam vamos a esperar que cargue esta aplicación como les decía nos sirve para editar fotos y vídeos y va a ser muy bueno para ustedes para el aspecto de ayudarles a editar sus fotografías antes de publicarla en redes sociales es muy sabido que toda la generación principalmente de millennials que obviamente publican mucho en twitter y no solo obviamente la generación de millennials o sea todas las personas nacidas desde el 83 en adelante hasta el 2002 2003 o 2004 creo que todavía las personas que nacieron en 2004 tienen 20 y tendrían 18 años entonces todas estas personas publican mucho en instagram principalmente que es una aplicación basada en fotografía y siempre queremos que esas fotografías luzcan de la mejor manera obviamente haciéndole algunas ediciones y algunos y colocándole algunos filtros para que salgan de la mejor manera esto funciona visco también funciona como una red social también vendría siendo como una red social una especie de red social aquí ustedes les puede aparecer por ejemplo aquí les aparece por ejemplo en mis contactos aquí me sale por ejemplo people que yo estoy siguiendo me aparece cero sólo me aparece el perfil de visco y de mis contactos aquí hay algunas personas que utilizan obviamente lo que es esta opción o esta aplicación de visco en yo les poder seguir por ejemplo yo por ahora no tengo no estoy siguiendo a nadie se puede decir porque acabo de abrir la cuenta aquí en visco entonces no estoy siguiendo a nadie pero aquí te muestra algunos contactos que tienen guardar gente tú en tu teléfono que básicamente tienen un perfil en visco entonces tú los puedes ir siguiendo a todos estos contactos y a los que no pues los puedes invitar y también te aparecen algunos sugeridos algunos perfiles como sugerencias así como te aparece en facebook o en twitter o en el mismo instagram entonces puedes ir siguiendo algunos perfiles como por ejemplo visco education entonces por ejemplo entras en un perfil en específico y ese perfil seguramente pues ya tiene obviamente publicaciones y aquí por ejemplo me dice que visco education todavía no ha posteado nada pero puede explorar otros otras opciones o otros perfiles que sí han publicado seguramente y entonces aquí ustedes pueden ir viendo en mente el perfil de la persona en la biografía que tienen y ustedes pueden ir viendo en mente las públicas publicaciones que han hecho anteriormente en visco ahí les aparece de las publicaciones de fotos y casi siempre van a ser fotos muy bien editadas por ejemplo que hay una foto de un atardecer y son fotos que se han editado muy bien a través de visco visco es una es una aplicación que les va a sacar el máximo provecho a su teléfono móvil para que ustedes saquen fotografías buenísimas ustedes no necesitan tener una cámara profesional y a mí me ha pasado mucho yo muchas veces he grabado vídeos para aquí para mi canal de youtube de viajes cuando he viajado a Europa a otros países y yo no lo he hecho con una cámara profesional sino que lo he hecho con mi teléfono celular y ustedes le pueden sacar el máximo provecho a su teléfono celular para tomar fotografías de gran calidad similares a las de una cámara profesional y básicamente lo que necesitan es obviamente saber tomar bien la fotografía y saber cómo editarlas todas estas fotografías son tomadas con teléfonos móviles no son tomadas con cámaras profesionales pero a través de aplicaciones como visco podemos editarlas para que sean de gran calidad esa es la parte de discover primero estamos en home aquí la parte de discover en la que pueden ver otras publicaciones de otros de otros creadores o de otros perfiles en las que obviamente crean su contenido aquí está mi perfil yo lo acabo de crear entonces está vacío prácticamente no tengo nada en galería me dice que agregué una foto de perfil y bueno varias cosas pero obviamente yo no he creado nada y aquí en el signo de más vamos a moverlo de la grabación en el signo de más aquí podemos nosotros comenzar a seleccionar fotos para editarlas entonces nosotros podemos comenzar a buscar fotos que nosotros queremos editar aquí en el signo de más por ejemplo aquí podemos cargar fotos o en la cámara podemos tomarnos una foto en el momento pero en el signo de cargar podemos por ejemplo seleccionar fotografías que ya tenemos nosotros en nuestro en nuestra biblioteca entonces entonces nosotros podemos seleccionar estas fotos que ya tenemos en nuestra biblioteca para comenzar las a editar nosotros podemos comenzar a editar estas fotografías y básicamente pues con la edición de estas fotografías nosotros obviamente posteriormente ya las podemos publicar en redes sociales como como instagram por ejemplo me parece caso seleccionamos una fotografía digamos y le damos import y no la va a importar aquí a nuestro estudio de visco y ahí las podemos comenzar a editar básicamente visco dispone de una cámara propia que a pesar de no estar a la altura de aplicaciones de cámaras profesionales ofrece unos resultados muy notables dispone de opciones de enfoque automático y disparo rápido pero es el enfoque manual donde se nota básicamente la diferencia con las cámaras de otras aplicaciones como por ejemplo instagram de aquí del estudio también podemos eliminar fotografías que ya no ocupemos las podemos sacar o las podemos editar y aquí obviamente tenemos obviamente la que importamos hace poco la podemos seleccionar y una vez que la seleccionamos aquí en la parte de abajo se activan algunas opciones y en estas opciones aparece obviamente la opción de descargar la flechita que sale abajo la podemos descargar la podemos editar en este en este último signo que sale aquí abajo que es el signo de editar ahí podemos seleccionar la fotografía para comenzar a editarla ahí por ejemplo la fotografía está cargando esperamos un rato que cargue y ustedes van a ver que salen varias opciones que podemos aplicarle a la fotografía similar a las que nos aparecen en por ejemplo en instagram nos aparecen opciones muy similares entonces ahí podemos comenzar a editar esta fotografía que por ejemplo este es un collage pero la que queremos editar es la que está anterior a esta básicamente la que queremos editar es esta que porque este es un paisaje y los paisajes son más fáciles editarlos como les decía la app también dispone de una cantidad pues de filtros gratuitos pero no todo es gratuito también hay algunas cosas que son filtros de aplicación de visco también los puedes adquirir desde la propia app básicamente pues son muy superior al resto de apps de fotografía con opciones para mejorar la calidad de la cámara del teléfono entonces hay muchos filtros como les decía gratuitos pero hay muchos que son filtros de pago aquí en la parte de abajo ahí les aparecen algunos filtros esto es un paisaje como les dije es más fácil editar este un paisaje que un collage de fotos de personas ustedes aquí pueden ir viendo los filtros que hay en la parte de abajo entonces ustedes los pueden ir probando los que tienen candado por ejemplo son filtros de pago que ustedes los tienen que desbloquear obviamente adquiriendo aquí te dice obviamente que para desbloquearlo tienes que ser un miembro hay pruebas gratuitas para si nosotros queremos adquirir obviamente visco con un plan premium obviamente ahí tienes que ingresar una tarjeta de crédito débito y te dan 14 días gratuitos pero después de esos 14 días te van a empezar a cobrar pero hay muchas opciones también muchos filtros que son gratuitos también si quieren ustedes aplicar un filtro blanco y negro por ejemplo entonces ustedes pueden ir probando todos los filtros que hay por ejemplo vamos lo vamos a dejar ahí en c1 aquí en la parte de abajo donde dice tools aquí en tools hay diferentes opciones que son estas son muy similares a las de instagram si ustedes se fijan está la opción de ajustar aquí nosotros le podemos dar la opción de ajustar como quien dice también como de cortar por ejemplo aquí si ustedes se fijan en la parte izquierda aparece en esta en esta parte de aquí esta parte de aquí aparecía ahí como un de como que el dedo se metió en la fotografía entonces lo vamos a recortar un poco hasta ahí para que no aparezca esa esa sombra como del dedo cuando se tomó la fotografía y ya le recortamos esa parte del dedo por ejemplo aquí le podemos modificar la exposición la podemos aumentar si la aumentamos mucho obviamente la foto se daña igualmente si la bajamos mucho se oscurece demasiado entonces estos filtros tanto en instagram como en visco es recomendable aplicarlos un poco o sea no exagerar con ellos por ejemplo ahí lo dejamos en más 0.8 le damos ok podemos también modificar el contraste el contraste como les digo si ustedes son muy extremos con los filtros las fotos las terminan dañando los filtros ya sea que ustedes lo apliquen en positivo o en negativo solo se le coloca un poco para que la foto obviamente no pierda su calidad ahí ustedes pueden editar la parte del contraste también está la parte obviamente de claridad la parte de saturación los tonos vamos a editar la parte de temperatura aquí en la parte de white balance entonces la temperatura la podemos aumentar un poquito vamos a ver la aumentar o la vamos a bajar creo que bajando la se mira un poco mejor la fotografía la vamos a bajar y la vamos a dejar en en 1.0 y esto si esta opción de tint la vamos a dejar en 1.5 positivo y le damos ok ustedes así pueden ir probando con cada filtro cada filtro cuenta con sus propias opciones de configuración como por ejemplo el control lo que ofrece un abanico básicamente de opciones muy extenso además cuenta con las tradicionales opciones de retoque como balance de blancos que fue lo que estuvimos viendo niveles de contraste regulación de la saturación y tono y también una opción para la selección del enfoque todo esto son estas opciones que están aquí abajo que yo les estoy mostrando ahí la mayoría son gratuitos solo estas dos últimas que tienen el candado son opciones que están obviamente con tenemos que tener obviamente pago para obviamente para usarlas aquí ustedes pueden editar por ejemplo la opción de claridad ustedes aquí la pueden modificar también y así con esa forma modificando todos los filtros ustedes van a ir viendo que pueden obviamente modificar la fotografía para hacerla mejor aquí en recibir aquí la mayoría también son opciones de pago la mayoría ustedes se fijan que están con un candado entonces te dice que debes obviamente obtener visco premium aquí te puede aquí obviamente hay más opciones como editar historia organizar el toolbar etcétera y como les digo las opciones de pago de visco ustedes la pueden obtener obviamente aquí está el pago anual por 12 meses de básicamente de 20 dólares por año o 1.67 cada mes y te dan 7 días gratis yo dije 14 eran son 7 días gratis y el de mes que te da que es por 8 básicamente 8 dólares al mes ese no te da prueba gratis son 8 dólares al mes pero puedes cancelar en cualquier momento o sea pagas un mes 8 dólares y no te parece cancelas y ya y el anual obviamente es 20 dólares por todo el año y te sale al mes te saldría 1.67 o sea es mucho más operativo que pagar el mes pero te estás comprometiendo a usarla un año completo ustedes pueden adquirirla si la necesitan si no con la gratuita es más que suficiente de esa forma ustedes pueden ir básicamente modificando y editando sus fotografías y después ustedes en la parte siguiente le dan next y ahí ustedes pueden guardar su fotografía de su parte de su biblioteca de visco la pueden guardar a su galería en el teléfono o la pueden exportar directamente a lo que es pues otras plataformas como instagram aquí te dice save and post puedes gritarle por ejemplo si no la quieres postear en visco recuerden lo que les dije visco es como una red social entonces la puedes postear en visco y la puedes guardar en el dispositivo le das save and post y básicamente va a postearse en visco y guardarla y después la puedes compartir en instagram la biblioteca de visco se sincroniza en todos los dispositivos y desde ella se puede acceder a todas las fotografías tomadas por el usuario y compartirlas en otras redes sociales y aplicaciones como les decía visco también permite al usuario seguir a otros usuarios que ya se los mostré y buscar nuevos contenidos de la comunidad en la parte que ya les mostré al comienzo del video básicamente eso es lo que ustedes pueden modificar y hacer con visco espero que el video les haya servido si les ha servido regalarme un me gusta compartir el video les pido también de por favor que se suscriban al canal de esa forma me van a ayudar muchísimo a mí y activen la campanita para que reciban notificaciones de mis videos váyanse a la descripción ahí están mis redes sociales y mi facebook y nos vemos en un próximo video